¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? De gripe, estornudo. Yo creo que las medidas de prevención son muy buenas. Las medidas de prevención que estamos tomando aquí en el sistema DIC me parecen muy correctas y adecuadas, precisamente para que este virus no se propague ni llegue a nuestros hogares.